La Juventud Sandinista de Madrid se mostró muy agradecida y satisfecha con la pequeña pero significativa ayuda que se les otorgó. Bueno, directamente es un logro más de nuestro gobierno, gracias a la profesionalización. Este es un beneficio muy grande para cada uno de los jóvenes que estamos recibiendo hoy como parte y logro de nuestro fruto de trabajo en la Juventud Sandinista. Esto viene de beneficiar mucho para satisfacer las necesidades para nuestro estudio. Estos jóvenes son los que con el día a día trabajan para llevar los beneficios a nuestros pobladores. Hoy son ellos los beneficiados. Bueno, le agradezco al gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional por esta oportunidad que se nos da como jóvenes, por restituir nuestros derechos como jóvenes, ya que son oportunidades que en años anteriores no se miraban y son oportunidades que deberíamos de aprovechar y son buenas porque a veces se nos dificulta pagar mensualidades o estudiar. Y es bueno porque son cosas para el desarrollo personal y para el mejoramiento de nuestro futuro. Nuestro gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional restituye el derecho a la educación de nuestra juventud. Con imágenes de Carlos Salinas, informó Jessica López, Red de Comunicadores.